¡Dale, dale viejo! ¡Córrele Falcón! ¡No podés papá! ¡Sí, mi negro! ¡Sí, mi negro! ¡Dale viejo! ¡Córrele Falcón! ¡No podés papá! ¡Sí, mi negro! ¡Sí, mi negro! ¡Dale Maza! ¡Dale Maza! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ahí tenés la concha de tu madre! ¡Ahí tenés y tenés los putos! ¡Ahí tenés! ¡Pisano! 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 ¡Ahí voy! ¡No lo quédate, hijo de mi puta! ¡Dale! ¡Dale, dale viejo! ¡Córrele Falcon! ¡No podés papá! ¡Sí, mi negro! ¡Sí, mi negro! ¡Dale, manda! ¡Dale, manda! ¡Sí, mi negro! ¡Ahí tenés la concha de tu madre! ¡Ahí tenés, si tenés los putos! ¡Ahí tenés! ¡Pisalo! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira lo que es, hijo de mi puta! ¡Dale! ¡Mira lo que es! 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 ¡Mira lo que es!